Música 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 Baila mi gente si es merra que es más rumbero Música, Música, Música Con rico sabor baila la que bueno Música, Música, Música Guataqueando guataque a mi jaleo Música, Música, Música Música, Música Que bueno, Música, Música Para los rumberos que sepan bailar Música, Música, Música Yo le digo a todo el mundo que la música es ideal Música, Música, Música Que esta música es buena para las penas solas Música, Música, Música 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 Música, Música, Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!